Ay, 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 atrapado, ay, ay Dame más tiempo chica no me llores Viviendo vidas pa' conseguir más millones Pa' arreglar mis naves y salir de pobre En mi cápsula de lujo con los homies Cuando sí decís, cambio de partículas No puedo esperar por ti, me haces matipular Me vas a matar, ponte trending en mi jugular Sugar glass, luta en rojas, ¿dónde estás? Si eres motivo para este minor Por lo chele, para mí no más Cambio de aspecto y pon la flash Que salga guay, chele Y mi nube es mundial Yo soy po' cholo fuera de órbita Pago lo que puedo, no me mires mal Déjame pillao cuando te pires y ya Entro en el motor de mi cápsula TengoIRE todo Índrome todo Índrome todo Índrome todo Fora de órbita en mi cápsula Fala de órbita en mi cápsula Fora de órbita en mi cápsula Por el cobarde que me rajó Por el falso amigo que me traicionó Se llevaron a mis brothers pero a mí no Porque el tonto del chivato se equivocó Manito y si la cel apagas Y yo ya he abierto un par de caras Y por eso está magullada Por bueno no le pegaron tres tiros A Duque por la espalda En la brega usando las armas Con los niños vestidos de randa Estamos subiendo pero estoy tranquilo Salimos todas las noches como Pepper Kilo Los tíos están rayados por los filos Y la baby preguntando dónde has ido Y no te acuerdas de Plaza Picasso Y no te acuerdas cuando me hicieron el tajo Y no te acuerdas de mí más llorando Os quiero solo por soportarlo Mucho ha pasado, mucho he perdido Poco he ganado pero estoy bendecido Te gustan mis letras porque las he vivido Porque las he vivido Y si veo a los malos Nunca digo ni pío Nunca digo ni pío Quien ha estado poco a poco Desde los quince coco coco Desde siempre loco loco Con tu piba roco roco Si te gana mi gente No es por poco Nunca es por poco Y ahora me ves de Papi G Me conoce Málaga y Medio Madrid Con verso brigante por Anton Martín Estamos subiendo con SpaceZ Estamos subiendo con SpaceZ Estamos subiendo like Spooning Nos falta tiempo y nos sobra la droga Yo, SpaceDealers Charles Yeah No Hero No Hero Superhéroe de ocasión en mi contra Vengo con trapto a comerme la bolsa Heroína, vuela bien travenosa Guardo tu cuchillo aquí ni pincha ni corta Toya con bomba y latina con gaflo Estilo Thompson, showa que me arroba Voy con SpaceZ, isola tu golfa Que nos falta tiempo y nos sobra la droga Nadie que pueda salvarte a puto de desastre Trase, 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 trase Voy chica, maní, fakao, fungo, giro Vengo donde los tiros no se dan al aire Bang, bang tu mierda, bang, bang tu grupo Bang, bang cojones, me cuentas Doy más sin tener un fan a tu superman Le tiebran las piernas I don't need your heroes 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 No tengo otro plan que seguir respirando Mientras que me llega el momento Mi suerte no me guía en los ojos Pues uno está ciego y el otro está tuerto Y sorda de vieja no escucha mi juego Al carajo voy harto de hardcore estaco El villano del muerto Y ahora hay nadie que pueda salvarnos de esto Yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para buscarte la vida y borrarle la cara a ese rache. Barber, son muchas bocas que se abren, yo quiero mi parte. Se acabó el juego, he cerrado el parque. Ya no puedes venir a columpiarte. Ya no sé ni cómo expresarme, si no es por el medio del arte. Ni entro a tus juegos del trap ni del hambre. Ese juego está en beta y necesita un parche. Si el cielo está muy vapor, tu sonrisa está bien vapor, tu mirada está bien vapor, tu mirada está bien vapor, te quiero creer. Purple, purple, nadie va a venir a salvarte, me lo ha dicho el padre. Como muchos te prestan la cuerda pa' que pueda ahorcarte. Ya no tengo remedio, solo tengo mi pan y mi arte. Y si te gusto me mira y si no, que otro venda la moto que quieras comprarte. El cielo está muy vapor, wey. Tu sonrisa está bien vapor, wey. Tu mirada está bien vapor, wey. Te quiero creer, te quiero creer. Te quiero creer, ya. Te quiero creer, te quiero creer. Ahora mi escala de gris es capaz de que todos mis sentimientos rimen. De un chico tímido que ni sabe lo que decirle. Ni siquiera sé si piensa en otro pibe. La tengo que hacer mía antes que se pire. La tengo que hacer mía antes que otro se fije. Me he esperado mucho tiempo pero se hizo corto. Tengo la sensación de que no te importo, no. Ya es tarde, no. Se fue con otro. Ya es tarde, no. Ya es tarde, no. La sigo esperando, no quiero perder la fe. Quiero que esa viva se convierta en mi mujer. Ya es tarde, no. Ya es tarde, no. Tan sencilla que es hasta complicada. Imposible olvidarme de su cara. Habrá de otro, no me importa nada. El móvil siempre activo por si algún día me llama. Pues claro que me jode si la toca. Hay muchas sías pero no me vale otra. Estoy vatió sin ti y me duele el cora. Quiero salir de aquí pero tú me ignoras. Se fue con otro que sé que no la valora. Me niego a perderla aunque me quede sin hora. Así sola, siento cuando sufrí y llora. No supo elegir y finge que todo mejora. Ella cambió mi vida, rompió mis esquemas. Busco en otras lo que quiero pero no me llena. Tengo su voz grabado en mí como una foto. Y aunque sé que es complicado pegaré lo que está roto. Ya es tarde, no, se fue con otro. Ya es tarde, no, se fue con otro. Ya es tarde, no. Me sigo esperando, no quiero perder la fe. Quiero que esa viva se convierta en mi mujer. Pero ya es tarde, no. Ya es tarde, no. Ya es tarde, no, se fue con otro. Y no lo sabes porque no lo has probado. Habláis de cosas viéndolas solo desde el otro lado. Sabemos quiénes son. Si nos importa un carajo la ley. Pa' conseguir el chito 24-7 trending day. Putas quieren verme con la sobrecuello. Menores dando el agua mientras que venden su yello. Psychos bajan con la 9 por si hay problemas. No puedo hablar de cosas buenas en mis temas. Hace ya tiempo que mi musa se fue. Lo siento, niña, ahora no recuerdo el nombre. Si el tuyo lo olvidé. Es otra charla con el diablo a la hora del café. Marginado por tu Dios porque nunca recé. No cuentes conmigo pa' nada, ya perdí la fe. Me cansé de esta basura y me teletransporté. Y ahora vivo rodeado de años neakis. Vivo alejado de putas, chivatos y trapis. Ya no vivo del dinero de tus papis. No más putas ni chivatos ni más trapis. Monkeys. Solo quiero fumar bueno y caspa mis estunas. Tú no usas autotunes, solo te autotunas. El mejor viaje que he hecho ha sido en setado en ayunas. Celebración gitana, mis fiestas duran mil lunas. Siempre tengo frío y vivo dentro de un iglú. Tengo discos nuevos que han sonado mucho más que tú. Para mí todo es un desencanto, soy un tío triste. Pienso que la paz es y a Dios que rezas no existe. Pienso que la paz es y a Dios que rezas no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. quotas es y a Dios que no existe. Pienso que la paz es y a Dios que no existe. Baby, would you want me to you? I would die for you I would die for you I would die for you No, primo En la calle con mi ganga haciendo Jasper Que no quieres tirarme, no te compliques Goldenplay en la chispa, todo no sigue Cuchis de pie a cabeza y a los lados pa' el ticket En la calle con mi ganga haciendo ticket Que no quieres tirarme, no te compliques Goldenplay en la chispa, todo no sigue Cuchis de pie a cabeza y a los lados pa' el ticket Siempre me salen los números, contando las marcas de dos en dos Goldenplay como vieja hielo, está bregando con el más cabrón Y sé que cuando prendo ya le huele de la pura Una nota dura y más sin dura y Kevin Durante 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 Una nota dura y más sin dura y Kevin Durante A broma de allá no bebe cerveza Una copa de bling encima la mesa Diría esos vatos que se hacen con cabeza Si los balacrías no salen de una pieza A broma de bling encima la mesa En la calle con mi ganga haciendo pique Tú no quieres tirarme, no te compliques Volver player, la chupa, todo no sigue Ruchita en mi cabeza y a los lados pa'l de tigres En la calle con mi ganga haciendo pique Tú no quieres tirarme, no te compliques Volver player, la chupa, todo no sigue Ruchita en mi cabeza y a los lados pa'l de tigres Estoy pegado como dejo, si quiero cambio el juego Tengo estos tinteritos trabajando en cocinero En esto estamos a fuego, lo vamos a amar Volver player, lo real, esto me encanta pa' atrás Me encanta pa' atrás, me encanta pa' atrás Puesto un tinterito trabajando en cocinero Me encanta pa' atrás, me encanta pa' atrás Puesto un tinterito trabajando en cocinero A bromo en ella no bebe cerveza Una copa de bling encima la empresa Dile a esos patos que se hacen con cabeza Si los balacianos salen de una pieza A bromo en ella no bebe cerveza Una copa de bling encima la empresa Dile a esos patos que se hacen con cabeza Si los balacianos salen de una pieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.